Presiona el símbolo de audífono que te sale ahí, presiónalo nuevamente. Mira, presiona donde dice... ¿Donde dice? Presiona el simbolito de nuevo, presiónalo de nuevo. Ajá. Ahí está, ya está. Eso, ahí está, ya está. Ya, 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 ahora sí te escuchamos, perfecto. La tecnología me golpeadora. Bueno, ahí va. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos al canal de El Chasto. En este momento vamos a hacer así una reacción de las fotos oficiales del Miss Venezuela 2020. Me he visto porque el Chasto tiene la va a venir aquí metido para escucharse. Claro. Él está bien brimby. No interrumpan. Tiene como la cosa de los call centers. En primer lugar aquí en la grabación ustedes van a poder ver a Ángelo. Saluda, Ángelo. Muy bien. Pueden ver también a Esmeralda, la chica de los rulos. ¡Qué dancer! El chico del... El chico del borrito que está pausado. O exacto. A ver, está saludando. Está cargando. Esta persona aquí saludándolos a todos ustedes. Esto va a ser algo así bien, bien de la nueva normalidad, porque en otro tiempo estuviésemos todos... Bien vernacular. Estuviésemos todos juntos, pero ahorita nos toca entonces hacerlo todo de forma virtual. Ok, entonces vamos a comenzar de inmediata. Vamos con la primera participante. O sea, quiero que sean honestos con cada una. Ok. Yo tengo mis dos favoritos, pero ajá. Ok, esta es Miss Anzuategui Mayra Goyo. Según mi perspectiva, está sencillita, basiquita. Una normal. Una normal. Vas a tornarnos uno por uno, ¿verdad? Exacto, exacto. Voy yo primero. Hay que echar la mano para pedir la palabra. No, no, yo les doy la palabra. Hay que hacer esto, vea. Yo digo que el chato nos diga cada uno. Yo les doy la palabra. Desde mi perspectiva, ella se ve básica. Pienso que debió proyectar un poquito más, sobre todo la cara. El cuerpo se ve ahí como 3,8. Como 3,8. Se ve como que subir un poquito el mentón. Pero dentro de lo que cabe, está ahí como que ahí más o menos. A ver, Ángelo, ¿qué opinas? Bueno, yo me busqué el Instagram de ella y bueno, la foto me gustó. O sea, me gusta la pose, no se ve incómoda. Y sí, como tú dices, o sea, como que le faltó proyectos en la cara. Pero lo bueno es que se ve el cuello. Porque digo, eso es lo que uno, si es una foto toda completa, también tiene que salir el cuello, ¿no? Tampoco es que en ese ángulo. Entonces, en su Instagram yo veo bastantes fotos que es así, bien top model. Tiene muchas, muchas fotos. Y se nota que, bueno, por lo menos tiene experiencia en el modelaje. Y dice que es licenciada en comunicación social y, bueno, no me dice absolutamente más nada. Lo que sí es que tiene bastantes fotos profesionales y tiene bastante contenido, por lo menos en redes. Bueno, le hizo su tarea. ¿Su tarea? Claro. Claro que sí. A ver, Eweralda, cuéntame tú. La escucha como un eco. Va el volumen, bueno, un poquitito. Mayra, según la foto, parece que tiene buen cuerpo. Pero algo como que no me cuadra en su rostro. No sé, no es fea, pero tú sabes que uno tiene una expectativa súper alta por la banda de Venezuela. Y como que no me parece que era llena. Por lo menos para el universo. Sí, no se ve internacional, creo. No, uno siempre espera como algo más del Venezuela que es. Potencia en concursos internacionales, sobre todo en mi universo, pero ella no me llena. No sé. Su cara no me dice, no me vende. A mí no me convenció. A ti no te llena cualquiera. Están hablando de mí, es verdad. Gracias. A ver, Kelly, cuéntame. Ok, ¿me ven? ¿Me escuchan bien? Sí. Es correcto. Bueno, vi la foto y yo pienso, voy a empezar diciendo que a veces estas sesiones de foto de concursos son un arma de doble filo. Porque muchas fotos te, muchas fotos te endiosan en fotos y a la hora de la hora pasan que en persona, en persona no eres la guía de la foto. Pero bueno, ya le fue el mal, hermano, porque ya no se ve yo, sabe. Es que aún estoy buscando aquí en Instagram. Ya estoy buscando. Oye, estoy hablando. Entonces yo estoy dibujando aquí en Instagram. Y la foto como que no le ayudó bien, pero la niña es guapita. Yo voy a dar su puntito ahí, es guapita, pero la sesión no le ayudó. No sé, vamos a ver. Bueno, yo la estoy viendo en un video y me parece súper básica. Ok, a ver. Es como una chica modelo normal. No normalita. Ay, de los de los 1 al 10. De los 1 al 10. ¿Cuánto? 5. Ay, para no señalarle. ¿Emeralda? Mira, yo le hubiese dado un 6, pero vi el video en Instagram y le doy 4. Ok. ¿Qué niña? Yo le doy 3. Con 6. Yo por su esfuerzo le voy a dar un 6. Porque ella no, o sea, siento que no lo hizo tan mal. Ay, no me lo hizo tan mal. Bienvenido, Rogelio. El concepto está cool. El concepto de la foto, en lo personal, me gusta. El ray con mi, el ray con mi, el agua al fondo, pero, pero, ya te digo. Le digo que, así contemporáneo. Anglo-sajo. Es correcto, así que yo le doy mi 3. Perfecto. 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 Ya, empezamos con la siguiente. Disculpen. ¿Quién es la siguiente? Reúne. Ahora sale en el alba. En una foto del Team América. Sí, la madre de familia respeta. La siguiente es mis varitas. Ella se llama Aidalí Urbano. No, ella no es la siguiente. No, ella, busquenla a ella en positivo. Yo hablando de un par de la cabeza está diferente. Se parece a Denise Franco. Ella, sinceramente, me gusta su foto. Me gusta. Me gusta. Es caretona, tiene la cara grande, pero la composición de su foto me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Sí, sí, sí. Le pongo un 7 y medio. 7 y medio. Ángel. Ángel. ¿Qué pasó? Oye, aló. Él está haciendo la tarea. Está bajada. Ok. Emeralda. Emeralda. Usted pasa. Wikipedia. Ella, en las fotos normales de su Instagram, una foto así casual, cuando se toma aparente a bastantita edad. Ajá. Parece como, al lado de las otras, parece como una señora ya. Pero en esa foto, la salvó bastante. Se ve como bien. Sí. Creo que la ayudó bastante la foto. Pero en las fotos casuales, por ahí, se ve como bien, bastantita la edad. Así como zurrándola a tope de las concursantes. Como 27, por ahí. Sí, por ahí. Mira, yo tengo 26 y yo paso por hija de ella. No, mira, mira, no. Ángel, ¿yo está listo? Ay, no. ¿No gustó otra cosa? Vamos, Kenny. Ángel, o no vas a encontrar en Instagram oficial. Vas a encontrar como fans, fans, club. No, 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 no es eso. ¿Qué te pasó? ¿Estás tratando de ver algo que te guste? Sí. Mueve. Acá apareció un mensaje de que 10 minutos. Mueve, mueve. Bueno, ella en su foto me dio perreo. Y me gusta que el cuerpito se le ve como abajo, pues. Abajo, no sé si es Photoshop o es que ella quiebra bien. Porque hay gente que sabe quebrar el cuerpo. Me gustó. Más, sin embargo, no sé, me quedo con tres pa' ella también. ¿Estás fuerte? Ángelo, tu opinión. Bueno, me gusta. Esta foto me gusta. Se ve como bien. Pero no me gusta la posición de sus brazos, de sus manos. Están como acá. Ah, mira. Sí, o una cosa así, normal. Bueno, aunque sí es doctora, creo. Ajá, médico cirujano. Estoy viendo en plataformas también. Eso lo puede llevar a la finalista, porque tú sabes. Ahora con el COVID y con esta pandemia, a lo mejor ese es un punto a favor para las nuevas tendencias que buscan. Tanto la organización como la OMS. Muchas gracias. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Mita, Marinas! Ok, así. Le doy un cuatro. ¿Cuánto le das a Milcar a ella? ¿Cuánto le das a Milcar a ella? Le doy un tres. Yo le doy tres. Hasta el Swing Suite Competition. ¿Por qué? ¿Me veo pausa? ¿Qué hora que ella se viente? ¿Mis cogedes? ¿Mis cogedes no vale o qué? ¿Mis cogedes no vale? ¡Oye! ¡Cogedes! ¡Oye! ¡Hola! ¡Aló! Yo le quiero dar mi puntuación a Aide, ¿por qué no? ¡Ah! ¿Cuáles? Cinco. Ok. Mis cogedes. Camil Ramírez. Mira. Camil y Camil. Esa como un río. Acote una piedra. Y le doy una foto. Está así. Literal. Ela ni se forzó. No hizo nada. Se puso ahí, tomó la mano de la foto y movió a mi casa. Ah. Le doy un uno. No se le ve nada. No se le ve nada. ¿Y tal? No. No, 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 y no. ¿Sabes que te van a dar palo? Me dan tan igual. Cuando tienen que ser vivos, lo son. Ahí entonces tienen que demostrarlo, y no lo son. Ella tenía que ser vivos. Ella podía. Y ella tiene experiencia. Fue el mismo del Venezuela en el 2019. Para que ella salga. Para que ella salga cuenta así. Era un camastro. ¿Qué le pasó? Los fotógrafos cuando no es tu favorita también te hacen. Exacto. Hay homo escuelas cualquiera. Dale, esa está bien ya. No, pero es que vienen fotos en Instagram, también tienes puras fotos. No, ella no quiere ganar. Sí, tiene fotos como muy... Y no es fea. No es fea. Me gustan sus pómulos. Se ve, se dice. La mejor foto que tiene es la que le hicieron en... La mejor foto que tiene es la que le hicieron en el concurso. Geni, ¿qué opinas? Geni, ¿qué opinas? Es como tú dices, le pusieron en la peor pose. Puede pasar que no se llevaba a uno fotógrafo. Y los fotógrafos le hicieron la tramoya desde la primera sesión. Fatal. Entonces, el body está pretty, ya te digo. El vestuario está pretty. No le va a cualquiera el negro, pero... Y el maquillaje... O sea, se le ve un rostro. El maquillaje está en su punto. Ajá, el maquillaje está bueno. Pero yo le doy uno. Oh. Yo también le doy uno. Mira, el concepto está súper cool para hacer una foto bien perrísima. O sea, el paisaje da para que tú proyectes a mí. Yo no sé qué le habrá pasado a ella. O estaba cabrío, el fotógrafo no la soportaba. Pero no le favorecía. Es nada. Sí, porque se ve en la cara que es insoportable. Ahí lo está causado. Oye, yo estoy viendo otro wifi. Dos. Dos. ¿Y Ángelo? ¿Y Ángelo? Tres. Ay, pues. Buenecito. Buenecito. Siguiente en la lista. Miss Falcón. Betsabet Hernández. Chucha, Betsabet. Yo me pregunto en qué... Se parece a Kiki. Se parece a Kiki Graham. Yo no lo había visto ahí. ¿Qué es esto, chica? Se parece a Kiki Graham. Tapen en la cara y tiene la cuerpa. Y cuerpazo. Ajá. De hecho, la tipo le ponen la cara. Con mi dedo. Fatal. La tipo cuando con mi dedo. Se parece a la actual mi Venezuela. No, perdón. A la anterior. Que tiene la cara así como un caballo. La anterior. La anterior. Atalía. Atalía. Ah, Isabela. Isabela Rodríguez. Isabela, Isabela. Después de... Puse, te escuchas dos veces. Te escuchas doble. Tienes eco. Eso molesta. Ajá. Ahora no te escuchas. No, es que me silencié. No, es que me silencié. ¿Algo tienes que silenciar? Y ahora me escuchan de una sola vez. Creo que sí. Pues bueno. Es pero lenta. La verdad, esta chica... No. Le doy... Tiene 19 años. 0.2. Mira, ella no... Pero por lo menos tiene más material en su Instagram que la otra chica. Bueno, sí. Si evaluamos eso, sí. Y por cuerpo hizo mejor pose que la otra. Así que le voy a dar tres. Ángelo. Ángelo. Otra normalita, ¿no? Esa peleita la sacan como de una academia y que... No me gusta. No me gusta. O sea, su pose... Yo sé bien, su pose bien, pero estoy buscando en su internet y tampoco tienes foto. Y es que, wow. La cara es muy rústica. Le doy un 2.5. ¿Emeralda? Bueno, mira, la chica tiene la cuerpa. De cara estaba tratando de buscar una foto donde me dijera que era el error del fotógrafo acá. Pero no, es como que no es muy agraciado. Aunque yo no subestimo a las misas venezolanas porque tú la ves empezando y cuando acaba, mi amor, es otra vaina. Su rosa. Totalmente cierto. Por cirujanos, no. Pero valorando la foto esta, como un 4. ¿Kenny? Miren, yo sé que no voy a compaginar, pero a mí me gustan las bellezas raras. Ella me gusta. Por eso te gustaba Rosa y B. El chato no tiene moral para opinar porque a ti te gustaba. Yo la apoyaba porque era mi país. Mere. Ay, Mere es bella. La mentira. Continúa, Mere. No vamos a ver ese tema. Sí, continuo, continuo. Ella me, el día de la cuerpa, la maquillaron bien feo. Pero yo le doy un 6. Pero es como mucho contorno. Dice que 6. Son 6, la puntaja más alta. Bueno. Te van a ver después. Deben dos meses la pelada. Voy a guardarlo, voy a guardar la falcón. La siguiente es Miss Aragua. Alejandra Conde. Ella parece bien en telenovela. Alejandra me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, ¿ves? Toda la actitud del mundo. Ella mira, se puso así como que estoy en una piedra, pero rica. Chato, ella está peor que la del camastro. No, mano. No, para nada. Ella se le ve silueta, mira las manos, cómoda. En fin, la hipocresía. En fin, la hipocresía. Mira, está perfecta. En fin, la hipocresía. No, mira. Mira, ella es enana. Ella se ve como de 1,70. Pero en esa foto se ve alta. Yo estoy viendo la foto y se ve espectacular. Mira, ella en esa foto, la pose no me convierte. Pero, ella es muy guapa. Y su foto de Instagram, fotos casuales, sale. Ya, listo. Ya, Mara, ahora sí nos ve. Sí. ¿Ya ves la pantalla? Sí, también. Y ahora sí, Mara. Ahora, el que no ve la pantalla soy yo. Chau. Calentito, José. Y ahora sí ya la veo. Entonces, ¿quién estaba comentando por ella, Esmeralda? O sea, me estabas diciendo que la foto de ella en... Ah, que ella se ve muy guapa. Me gusta su rostro. Se ve que es bien guapa. Y de cuerpo no se ve. No, la chica no se ve mal. Quizás lo que dijo... No, o sea, no la estoy juzgando por la foto del concurso. Porque ahí tú sabes que se usa un montón de Photoshop. Muchas veces. Estoy viendo otras fotos de ella y no se ve mal de cuerpo. Y sí tiene como que bajar unas libritas. Pero no, no se ve mal de cuerpo. Aunque no sé si sea tan... No sé ni siquiera si es necesaria porque tú sabes que todo... ¿Cómo? ¿Cómo? Pero ella me gusta, mira. Ok. ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones? Ok. ¿Qué le pasó? Ella le puso eso. ¿Le puso eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kenny, comentarios. Ella me dice Aragua. Aragua en esa sesión se ve que es uno de los rostros del concurso. Puedo atreverme a decirlo, más sin embargo debería esperar la siguiente ronda. A ella yo le doy un 7. Yo a ella le doy un 8. Esperala, ¿cuánto tú le diste? Es que se escuchó. Pero no se te escuchó, mi vida. No se te escuchó las caras. Ahorita sí me escucha. Yo escuché que le diste un 19. ¿Cómo mío? No, yo le puse 7 a ella. A Milcar 7, yo 8. A Ángel 7. Oye, la madre está en el top. Tengo que opinar. Dale. Ella es una de mis favoritas. En realidad tengo tres favoritas. Ella es una de mis favoritas. Es muy fotogénica. Ella sabe como qué rostro poner en cada fotografía. Y es muy bonita. Lo malo de ella obviamente es el tamaño. Porque mide como un 70 o una cosa así. Y entonces cuando hace una pasarela se ve como muy exagerada. Yo pienso que ella quiere hacer como mucho. Pero el tamaño se la impide. Ella ha subido videos de las pasarelas y todo eso. Pero riquísima. Ella es una de mis favoritas y le doy un 8. Muy bien. Aragua. Dando pala. Alejandra Conde. El Conde Drácula. La Conde. Uy, me reí bien duro. No pensé reírme bien duro. Qué va. Es que me era latada como no sepa usada. La siguiente participante es Miss Apure. Carla Sánchez. Deliciosa. 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 Y ahí le estaba saliendo. Ella se le muevo. Le estaba saliendo como un agüita de ahí entre las piernas. Ella se vino, ella se vino, ella se vino en esa pasarela. Oye. Ella se vino ahí en esa pasarela. Se estaba viniendo. Porque mira como le tenía el chorro. Ah, chorro. Era una manguera que tenía ahí. Mira, está despelucada. Pero se ve. Oye. Está despelucada. Pero ella se ve, se ve natural. Se ve bien. Se ve como que mojada. El arreglo, el arreglo, quiero opinar. El arreglo para esas fotos eran así, con el cabello así. O como con un lámido así espectacular. Así que tu cerebro dice. Como la coqui. Pero, ella salió, ella salió muy espectacular en esa foto. Me gustó mucho. Sí, proyecta. Se ve muy bien la luz en el rostro de ella. Pero veo su foto en Instagram y no me dice que nada. Es como una teenager. Una cosa así. Es como una mer. Como una mer. No. Ella no habla, ella no habla 20 idiomas. En esa pose no se ve ni un teenager. La cara tiene una cara de, cógeme, pero ya me vine. Así. Qué lindo. Oye. Mara. Bueno. ¿Qué te ha pasado? No. Sí, ella se ve que es como la, ella se ve que es como la inocente del concurso. Como la más jovencita. Me da la impresión de que, me da la impresión de que, de que puede ser sorpresa. Pero, pero, de verdad, en la foto, en la foto no me, no me dicen nada. Está sencilla. Una mistín. Una mer. Una mer. Ojo, yo no estoy criticando a mer. No confía. Una mer. Una belleza bien, 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 ahí tranquilo. Yo le doy, yo le doy, esto va pa' YouTube. Esto va pa' YouTube. Esto va pa' YouTube. La foto me gustó, pero ese efecto del agua que José vio ahí abajo también. ¿Y por qué le dejaron la foto? Malo. Error garrafal. Pero, yo le doy dos. ¿Dos? Yo le doy dos. Yo le doy siete. Oh, chato. Mira, yo estoy viendo las fotos de ella. Ajá. Es una niña. O sea, una niña yo me atrova a ponerle. Diecisiete. ¿Cuál es la edad mínima que aceptan ahí? Porque le pongo como dieciséis. Dieciocho. Diecisiete. Y si tiene más aparenta mucho menos. Mira que, come años porque parece una peladita. Y comparando la foto con la foto de su Instagram, salió espectacularmente bien esa foto. Ajá. A mí la foto en lo personal es normal, pero haciendo la comparación, salió diosa. Porque la foto de su Instagram es una muchachita que tú ves ahí. Por ahí. Buen punto, buen punto. Comprando saquipapas. Comprando saquipapas, desgraciado. ¿Cuánto le das tú, Esmeralda? Estamos jugando la foto a la concursante. La foto, la foto, la foto. Le doy, la foto le doy un seis. Seis. ¿Tú, Ángel, cuánto le das? Seis también. Yo le di siete. Le di siete por esa humedad, esa humedad que vi que me agradó. Ok, vamos con la siguiente. Esa humedad ni dio, chato. Bueno, eso fue lo primero. Mi ojo fue directo para allá. Te van a denunciar. Hay que denunciar a ella, mira. La siguiente, Miss Huarico Elizabeth Ramos. Mira, ella se ve que es una potra. Digo, por decir huarico, tiene que ser una de las favoritas. Ajá. Se ve que es una mujer larga. Se ve que es un penco de mujer. Se ve larga, se ve ya adulta. Me gusta. Se ve fuerte. Se ve empoderada. Ella se ve bien. Se ve como una foto de mí. Se ve con mucha experiencia. Exactamente. O sea, todo el ángulo. Se ve tranquila. Mira que no le había prestado atención. Ajá. Ella se ve tranquila, pero muy profesional. Ajá. Súper cómoda se ve. Súper cómoda. Me gusta mucho ella. Ella llegó y posó. Y ya, bueno, dice que esa fue como la primera foto que sacó. Oye, llegó, posó. Está bien ya, chao. Me gustó esa foto y le voy a dar un 9. Ella me gusta. Está un cachetoncita, pero me gusta. Una vellectomía no la hace mal. Ay. A ver, Ángel. Se lo puedo hacer. Ángel. Ella se ve una de las potables. ¿De las potables? Oh, my God. De las potables. De las potables. Sin recibo. Exacto. Y se ve que tiene cuerda. ¿Cuánto le pone? Cuerda baja. Yo, un 8. Me gusta. Se ve profesional. Se ve muy profesional. Y las fotos de su vida están en Instagram también. Se ve para un Miss International. ¿Qué Miss International? Ella me encantó. Sin embargo, concuerdo con ustedes. Se ve que es larga. Vamos a ver en el Instagram. Estoy buscándola aquí. Sí, se ve tranquilona. Se ve un rostro. Y da esa impresión de que tiene mucha experiencia. Y que puede ser una gran sorpresa. Yo la pondré en un Miss Mundo. Yo le doy 7. Él la puso en el Miss Mundo. Ya estamos designando. Lo bueno es que le gustó. Él le dio banda. Él le puso banda. Segúname. ¡Susha! ¡Emeralda! ¡Ay, no! Ella me gustó también. Y es alta porque vi como que jugaba a basketball hace unos añitos atrás. Así que tiene buen tamaño. Sí, necesita como una biche con ella. Porque la cara real le quita un poco. Le reta. Le quita un poco. Le quita. Pero no es fea. Es guapa. Tiene cuerpo alto. Y sobre todo proyecta bastante. O sea, la mirada se va directamente por donde ella cuando la pones arriba a la otra chica. Así que yo le doy un oso. Muy bien. Bien hecho. Bien, bien, bien la pelada. Vamos a ver quién sigue en la lista. Ya estamos acabando. ¿Ya? Falta aquí el pocotón. Miss Carabobo. Daniela Matil. Van de peso también. Matil. Lala de Santi. Miss Carabobo. Lala de Santi. O sea, me gusta. Es como normal, pues. Está bonita y ya. Bonita y ya. O sea, ¿sabes a mí qué no me gustó? ¿Qué? El maquillaje. A ella yo la pongo como en Colombia. O sea, tiene como un airecito de colombiana. Me gusta. ¿Qué? Aruba. Le voy a... Le pongo un 7. Le pongo un 7. Aruba. No tengo muchas cosas que decir porque es normal, pues. Normal. Kenny, ¿qué opinas? Es normal. Aunque viéndola bien, sí. Digo, parece candidato en Venezuela. No parece una candidata fuerte, pero digo, es como una tradicional candidata. No como otras que están bien ahí. Sí, es tradicional. Es como que normal, pues. Pero, o sea, yo le hubiera puesto ya una banda como de Estito Capital. Una cosa... No Carabobo. Al anterior sí le hubiese puesto Carabobo. ¿Y cuánto le pones a ella? Un 6. ¿Kenny? Me recuerda a Laura de Santis. Ella se ve que... Se ve. Se ve que también es como que muy... Muy... Mira la carita. Y la nariz así bien perfiladita. Se ve que es así... Una de las perras... Yo le doy 6. Psicóloga. Ok. Esmeralda... Me imagino que tuvo que salirse porque la llamaron allá. Así que... Porque vi como que tenía un tegemenes allá. Vamos con la última... Vamos con la última del primer bloque. Del bloque 1. ¿Cuántos participantes son? Son bastantes. ¿Qué fotos? Esta es Miss Distrito Capital. Elizabeth Gaciva. Espectacular. Quizás en la foto... Ah, lo que yo te había dicho de esa foto. Sí. Quizás en la foto se vea un chincito cuadrada. En la foto. Un poquitín. Pero me gusta. Me gusta. Se ve bien la muchacha. ¿Qué más puedo decir? Creo que el cuello... Debe subir un poquito más el mentón. Debe subir un poquito más el mentón. Para que se le viera un poco más de cuello. Pero... Dentro de lo que cabe bien. Le doy un 5. Kenny. Mira, a mí me gustó. Me gustó. Me gustó mucho ella. Yo. Ajá. Sí, me gusta. Me gusta. Es el toque de los labios rojos. Como que... Le doy empoderamiento. Y... Pienso que... Distrito Capital... Puede incluso estar dentro del top 5. Sí, sí. Así. Me gusta el body. Le doy 9. Y también los ojos le dan como que... Uf. Sí, como que te transporta. Ajá. Como que hay que verla. Muy bonita. Muy bonita. Ángelo. ¿Qué opinas y cuánto le das? A mí me... Salió bonita. Salió muy bonita. Y ella... Como te dije. Ella tiene que casarse con ese labial. Porque de verdad que... Le queda muy bien. Y sabe como el contraste del labial. Y sus ojos. Pues su mirada. Sus ojos se salen bonita. Sí. Nada más que... No sé pues. O sea. Está bien pero... No sé. Le doy un 7. 7. Yo le di 6. Y Kenny. ¿Cuánto le das? 9. 9. Qué locura. Pero bueno. Hasta aquí vamos a terminar el primer bloque de las candidatas. Para que todos... Que estos amigos míos pueden hacer lo que tienen que hacer. Porque veo que se están ocupando. Pero hasta está entrando... Está entrando... Está entrando alguien. Un segundito. A ver quién fue... Quién está entrando aquí. Uy. Ajá, Kenny. Alguien me mandó solicitud y acepté la solicitud. Pero no... Ya vengo. Ya vengo. Que sigan. No. No. Lo que estaba... Lo que estaba diciendo. Ella fue a buscar una copa de vino. ¡Qué fina! Siempre fina. Nunca infina. No veo nada. No, no venga Esmeralda. Bueno, voy a despedir. Voy a despedir porque hay problemas de la señal. Solamente para decirles que no olviden suscribirse al canal. Darle clic a la campanita de notificaciones para que le lleguen todos los videos. Mientras lo voy subiendo y también compartan este video para que en todas sus redes sociales vean cómo estamos comentando a estas chicas del Miss Venezuela 2020. Sigan a mis amigos en sus redes sociales. Pueden seguir a Ángel en arroba MrAngelo. También pueden seguir a arroba Kenny Dancer. Y pueden seguir a arroba Am Esmeralda para conversar con ellos. Saludito a todos. Un beso a todos. Y me despido. ¡Chao! Listo. Esmeralda, ¿tú me oyes? ¡ Medicaid! ¡Bien! ¡Gebe! 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 Caru, caru. ¡Suscríbete al canal!